La razón que nosotros venimos aquí es para educar y para darle acceso a tecnología. Muchas veces los estudiantes, los empleados de las compañías no pueden ir a Estados Unidos a unas ferias grandes. También hacen ferias o seminarios directamente en Celaya, en DF o en Monterrey, para que la gente regional tiene acceso y pueden venir y tomar más información. Porque lo más que saben, lo más chance es que pueden aplicar ese equipo. Si lo entienden, pueden entonces hablar con sus empleados, con sugerencias, etc. y se puede mover el producto para tener más acceso al mercado. ¿Cuál es el objetivo y el objetivo de este tipo de entrenamiento tecnológico? Bueno, el objetivo y el objetivo de estos tipos de entrenamiento tecnológico son para aumentar el conocimiento de la industria de la compañía de México. Aquí en México, lo hacemos muy común en el mundo, en los Estados Unidos y en Canadá. Y creo que es importante que un cliente conocido pueda hacer una decisión inteligente con respecto a la tecnología que implementan y aplican. Así que vamos a continuar a expandir los programas de entrenamiento en México, como en Norte y en Sudamérica. El mercado de México está creciendo, pero de todas maneras se parece que hasta este nivel de nosotros hemos tenido buenos resultados. La razón es que mucho lo que hacen en México es lo que se está haciendo en los Estados Unidos, porque hay muchas compañías que están juntos o tienen relaciones. Entonces, la tecnología de allá se usa aquí también. Y como México quiere crecer, quiere ser una compañía de vender su equipo mundial, sus productos mundiales, entonces están subiendo la calidad y también la producción. Bueno, vemos la industria de compagnie en México continuando a crecer. Hoy es un gran ejemplo. Tenemos 150 personas aquí aprendiendo de nuevas tecnologías, y cuando estas tecnologías se aplican, se van a poder hacer mejores productos, a mejores rates y a mejores costes. Así que vemos el crecimiento continuado del mercado mexicano como un clave para la successión de la industria mundial.